muy buenas a todos chicos y bienvenidos de nuevo a un vídeo de pachanguitas hoy vamos a ver un tema de power de cómo configurar un servidor para que no sea un poquitito más difícil más difícil perdón más fácil subir de nivel vale todo el mundo sabe que cuando tú creas una partida en power lo que estás haciendo pues es generar un mundo y ese mundo funciona como si fuese un servidor título pones en modo multijugador funciona como servidor si lo pones en modo que no sea multijugador pues funciona como una partida local pero lo que no todo el mundo sabe es que podemos modificar muchos parámetros dentro de nuestro propio mundo podemos hacer que la minería sea más rápida podemos hacer que capturar un pal nos dé mucha más experiencia e incluso que minar nos dé mucha más experiencia podemos hacer incluso que los pales nos peguen mucho menos nosotros pegar mucho más y un largo etcétera entonces esto lo que vamos a ver hoy y con un pequeñito ejemplo al final de acuerdo cuando seleccionáis aquí veréis que yo no tengo ninguno porque yo juego con xbox con mi compañero con jose entonces esta es la cuenta de steam que tengo y de momento no tengo ningún mundo creado de darse a crear un nuevo mundo pones tu nombre en este caso vamos a ver sanguitas island siguiendo un poquito los nombres que tiene el propio juego multijugador le pones o no off de acuerdo fíjate que bueno cuando pones en on pues te puede comprobar el código de invitado el modo cooperativo puedes empeorar el rendimiento del juego y se presupone que el anfitrión pues debe tener una mejor máquina para que funcione todo un poquito mejor tampoco hace falta mucha máquina en la dificultad tenéis diferentes modos entre casual normal difícil o personalizado aquí es donde entra la magia el tema de personalizado vale si dais ajustes personalizados tenéis un montón de opciones que vosotros vais a poder modificar si nos fijamos si tú quieres un servidor para por ejemplo vamos a poner un ejemplo de hacer vídeos para youtube vale en el que puedas subir muy rápido de nivel ponerte a nivel 50 capturar todos los bichos y decir dónde está cada pal decir bueno qué es lo que puedes mejorar en la base cómo ponerlo etcétera etcétera incluso tener muchísimos más recursos esta es una muy buena opción vale si tú quieres jugar a tu ritmo tranquilo etcétera pues bueno te lo pones en dificultad difícil o normal y juegas tranquilo pero si te fijas a medida que vamos cambiando las dificultades van cambiando cientos parámetros no entonces vamos a explicar un poquito qué es lo que hace cada uno no vamos a entrar en profundidad y luego vais a ver un pequeño ejemplo de realmente cómo funciona no fíjate que si lo pongo en casual pues esto de multiplicador probabilidad de captura sube al tope esto quiere decir que cuando le tiramos una bola pala a un enemigo tenemos muchísima más probabilidad de capturar de acuerdo pero ya no solamente estas opciones la velocidad transcurso del día es a qué velocidad pasa si quieres que pase mucho más rápido lo subes si quieres que pase más lento lo bajas entonces si a ti te gusta más jugar de día que de noche puedes incluso modificarlo la multiplicador de los puntos de experiencia adquiridos está en 1,3 si tú lo pones al tope vale al 20 cuidado porque esto el hecho de coger una ramita ya te sube dos o tres niveles de lo vamos a ver vale multiplicador de probabilidad de captura exactamente lo mismo de acuerdo el número de pals estas configuraciones de aquí no las tocaría mucho exceptuando algunas que vamos a ver ahora pero cuidado con el rendimiento vale el daño que te infligen los pals esto pues bueno si lo quieres modificar lo modificas puedes reducirlo o aumentarlo vale por defecto está en uno no me parece tampoco muy malo vale multiplicador de la reducción de energía del pal esto también es muy interesante porque si lo reduces la energía del pal se reduce mucho muy rápido y si lo aumentas más de todos modos esto podéis ir haciendo vuestras propias pruebas vale sencillo porque una vez que entremos veréis que al salir puedes volver a modificar esto antes esto no pasaba no sé en qué parche lo corrigieron o lo dejaron para poder modificarlo pero antes no sucedía vale entonces lo que vamos a hacer es modificar cuatro cositas vale el daño que inflige el personaje del jugador esto lo podéis subir un poco más a tope si queréis para ver el daño que hace que hacéis vosotros al atacar el daño que recibe el personaje esto lo podéis reducir entonces recibiréis mucho menos daño ya os digo yo os explico que esto no es para tener una partida normal y corriente esto es para tener una partida a la que tú quieras subir el personaje al toque que lo quieras subir rápido vale el tema de la saciedad del jugador eso también es importante que te entre más o menos hambre el reductor de energía esto sí que es importante vale porque esto es un multiplicador para reducir la energía del jugador de acuerdo entonces si lo multiplicáis mucho reducir la energía muy rápidamente y si lo bajáis muy lento casi nulo entonces podéis estar talando árboles picando piedras etcétera sin cansaros para nada vale porque ya sabéis que tenemos una barra de estamina estaba subiendo bajando etcétera no la multiplicación de bueno la vida multiplicación el daño de edificios esto lo podéis reducir para cuando se hagan un ataque que nos rompan la velocidad de degradación también yo la bajaría vale es para que así los edificios no se degradan en el tiempo y obviamente pues no tienes que volver a reconstruir los aunque a una velocidad normal tampoco sucede demasiado vale número máximo de objetos soltados en el mundo cuidado con esto porque también podéis reducir vuestro rendimiento de vuestra máquina de acuerdo si no tenéis un ordenador muy potente que no pueda controlar muchísimos gráficos tenemos que ir al loro con esto de acuerdo la cantidad de objetos recolectables esto sí que lo podéis subir porque esto lo que hace es que cuando estáis minando cuando estáis talando árboles etcétera etcétera ofrece mucho más objetos de hecho lo veremos en el ejemplo de objetos recolectables también lo podemos subir si no recuerdo mal esto lo tenía subido vale si no tenía no lo tenía bajado tanto la cantidad de objetos soltados vale como la cantidad de objetos recolectables esto lo tenía casi al mínimo vale muy importante el tiempo de eclosión dale de un gran huevo afecta también a otros huevos es que si esto lo subís por ejemplo para tener un huevo vais a tardar pues x horas pueden ser 5 horas 10 horas pero son 5 o 10 horas de juego vale no de vida real entonces tenéis que estar jugando dentro de la partida para que el huevo eclosione permitir ataques bueno esto yo creo que sí no penalización por muerte aquí podéis tener pues que no se pierda nada que se pierdan los objetos salvo piezas de equipo que se pierden todos los objetos o incluso el tope vale que se pierden todos los objetos y todos los pals que lleves contigo esto es jodido porque si mueres por eso pierdes absolutamente todo vale el número de miembros del gremio también es algo importante porque ese hecho de que si vais a jugar con amigos o si vais a crear un servidor dedicado esto es bastante interesante vale y máximo de pals trabajando en la base lo podéis subir hasta 20 vale vamos a confirmarlo así tal cual de acuerdo confirmar vamos a decirle que sí y vamos a ver estos cambios efectuados en el juego ya veréis que es bastante interesante ya os digo ahora por ejemplo tenéis una partida con vuestro colega cambia el nombre de tu personaje máximamente garante le vamos a poner ya que sé lo quito vamos a poner un predeterminado en este caso este mismo simplemente es para que veáis el ejemplo una vez que hiciera poder modificar tu personaje tal 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 porque no puedes modificar el personaje luego creo que luego unas posibles actualizaciones como en otros juegos saldrán pues el tema que puedes modificar etcétera bien vamos a ver fíjate para el siguiente nivel necesito 8 puntos para subir al siguiente nivel a nivel 2 8 puntos me lo va a dar capturar cualquier cosa o coger cualquier cosa vale de hecho la energía si veis puedo correr y puedo correr infinito voy a coger mira aquí hay un trozo de madera lo cojo y vamos a ver qué pasa vale nivel 3 literalmente nivel 3 vale ya podrías mejorarte por ejemplo la que te digo yo la energía el ataque y la vida confirmártelo y ya lo tienes vale otro palito nivel 4 me entendéis a qué me refiero no entonces ahora por ejemplo necesito 176 puntos para subir a nivel 5 de hecho ahora mismo no estoy ni cogiendo las cosas de la valpedia ni nada vale simplemente dos palitos una piedra y fijaros como tengo el nivel 4 ya vale ahora mira vamos a hacer cuatro cositas vamos a coger aquí por ejemplo otro palito más y con que recolectéis un poco ya estáis casi en nivel 5 nada más empezar veis que todo te da todo te da nivel literalmente esto ya sucede en el juego fijaros eh todavía no he hecho absolutamente nada ya soy nivel 5 entonces eso es a lo que me refiero de acuerdo si ahora por ejemplo vosotros seguís recolectando seguís cogiendo cosas etcétera de hecho vamos a hacer una pruebecita vale vamos a poner una mesa de trabajo vamos a construirla y vamos a ver si podemos hacer nivel 6 simplemente por ese hecho vale vamos a iniciar vamos a crear esto fijaos cómo se construyen las cosas también con la configuración que se ha dejado vale ya no tengo para esto pero bueno vamos a ver por ejemplo una piedra normal y corriente cuánta piedra nos daría vale fijaos que cada vez que pico me está dando una piedra cada vez literal de esto si lo redujieseis vale a los objetos recolectables del mundo y lo ponéis en menos todavía aparte fijaros la estamina no baja en absoluto para nada cuando termine la piedra seguramente suba de nivel fijaos todo lo que llevo he recolectado de una sola piedra sin cansarme bueno se cansa pero obviamente a estas alturas ya te hubieses parado como dos o tres veces y no reconseguirías tanta piedra de hecho vamos a sacar cuando no sé cuánto vamos a sacar pero vamos a sacar muchísimo de esta piedra muchísimo mira nivel 6 y medio vale el personaje no se cansa y fijaros cuánta piedra sale de una sola roca de la otra forma pues a lo mejor sacarías unas 20 piedras a lo mejor en total o 25 como mucho de esta forma pues fíjate puedes subir muchísimo más rápido de nivel puedes construir mejores bases puedes hacer muchas más cosas si tu objetivo es este vale no tiene porque de hecho ya voy cargadísimo literalmente cargadísimo y tendríamos que coger en tecnología y aprender algo porque si no vale fijaros ya puedo hacer la caja pal puedo hacer las esferas la caja de madera la fogata por si viene en la noche mesa todo todo literalmente todo y acabo de empezar la partida o sea tampoco es que la tela que esto es importante el escudo la ropa el comedor de los pals y de momento la granja de vallas el corral de crianza esto el arco de fuego tampoco mesa de equipo pal estatua la antorchita normal eso ya lo tengo y ya está yo con esto ya me bastaría vale pero fijaros que es rápido y que fácil vale ha sido falta madera pues imagínate de aquí que llega el árbol la que voy a tardar obviamente no tengo el hacha vale pero si tuviese el hacha pues me podría hacer tranquilamente pero bueno igualmente mira de madera mira todo lo que puedes recolectar que tardas absolutamente nada vale y bueno jugando así creo que en una media horita más o menos tranquilamente puedes estar en vamos a hacer una cajita por aquí porque nos está estorbando por cierto con la nueva parche ya podéis construir sin tener que estar pulsando y eso quieras que no también ayuda muchísimo vale dejamos aquí las cositas fijaros todo lo que hemos recolectado en en nada o sea en muy poco tiempo en muy poco tiempo ah bueno claro no puedo construir porque no tengo la mesa pal me falta para de madera y piedra esto tengo aquí pero no lo he cogido vamos a coger esto madera seguramente me falte para la mesa pal si me falta un poquito de madera pero vamos la cogemos y listo vale que recolectas a una velocidad tan rápida que no te molesta ni siquiera hacerlo tú de hecho no tienes ni por qué hacerlo con los palos no esto es a modo rápido vale de hecho yo esta partida la borraré no la voy a completar vale simplemente para que vosotros veáis el ejemplo de lo rápido que se sube de nivel que llevo 5 minutos jugando 6 minutos como mucho y yo me enredo vale yo tardo etc si tú ahora vas a tiro de hecho pues ya estarías a nivel 10 por ponerte un ejemplo vale de hecho mira todavía podemos mejorar esto vamos a mejorar carga ataque y puntos de vida porque no mejoró la energía pues porque no la gasto literalmente no la gasto entonces no necesito mejorar puntos de eso y que más que más bueno pues mira vamos a hacer un par de esferas pal vale de hecho voy a hacer una porque madera piedra y para dios ah porque me falta madera bueno pues no pasa nada cojo un poquito más de madera hago un par de esferas pal y os enseño como se puede capturando los palos lo rápido que subes de nivel de hecho estoy haciendo esferas y literalmente haciendo las esferas casi he subido un nivel osea he subido del 6 al 7 el medio nivel que me faltaba y ahora si os fijáis casi casi para hacer 7 esferas subo pues medio nivel más osea es a lo que me refiero cuando os digo que realmente funciona muy 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 bien vamos a capturar un par de pals y veréis que tal de hecho no hace falta ahora mismo también el problema es una cosa es que vais tan rápido que tenéis que ir con cuidado vale porque llega un punto que os quedáis muy alante de la zona de los pals en donde estáis veis con la probabilidad de captura que está también aumentada 100% un pal nivel 8 te vienes aquí y pum 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 3 porrazos y le doy los 3 porrazos porque igualmente mira me da un 33% 54 si se la tiro directamente no lo he cogido porque tienes que bajar un poquito la vida pero a la que le bajes un poco la vida con 2 porrazos si te haces el arco ahí lo llevas 100% nivel 10 ya que he cogido 3 pales osea nivel 10 y he desperdiciado una bola por eso entonces si tu objetivo es este mira captura 100% al subir a otro nivel seguramente casi casi y a medida que vais pues vais subiendo de nivel osea si es que no tiene mucha mas historia es muy sencillo lo que pasa que es lo que os digo puede llegar un momento este se escapa el cabrón ven aquí anda ven aquí te voy a dar un porrazo en la nuca por eso os digo que os hagais el arco si vais a hacer este truquito haceros el arco porque os vendra joder macho que la mierda que activa de los cojones mira un cofre si lo cojo lo mismo subo de nivel también ah no que necesitan la llave bueno que le den por culo al que activa de ese ah mira lo esta aqui me cago en tu puta no le voy a dar tío no le voy a dar por eso yo pierdo tiempo vale? os hacéis el arco le pegais dos porrazos le tirais una bola, rebota y quedais como culo pero en realidad funciona ah que no le habia dado ah ya voy a puñetazos ya no tengo mas bolas pero bueno mira nivel 11 que he hecho? cuantos pales he capturado? 5 o 6 pales y con esto ya subis de nivel muy muy pero que muy rapido en serio lo vuelvo a repetir no es para jugar una partida normal y corriente porque si no el juego pierde absolutamente toda la gracia pero si que realmente la verdad es que funciona si tu lo que quieres es eso pues es subir rapidito de nivel tener un nivel rápido y empezar a hacer tus videos para youtube hacer tus pruebas ver que zonas son las mejores para farmear que zonas son las mejores para tal etc etc es mas esto lo podeis modificar en cualquier momento y de hecho os lo voy a enseñar no informar de un fallo no esto no nos interesa volver al titulo le decimos que si y ahora si nos vamos a nuestra partida seleccionamos nuestro mundo nivel 11 cambiar ajustes del mundo ajustes personalizados venís y volvéis a cambiar pues lo que más os convenga yo jugaría con estos valores con el tema del daño etc pero bueno básicamente os dejo este pantallazo un segundito le dais pausa al video si queréis copiáis los los valores que yo tengo aquí y justo después de multiplicador de la erupción de energía cuando bajáis abajo de la reducción de energía donde está está aquí vale vamos a ver si lo tenemos en a la vista ahí está pues esto sería el otro pantallazo para que podáis modificarlo vale si morís no perdéis nada y un largo etc de beneficios que os pueden ayudar en vuestras partidas y nada chicos esto ha sido todo el video espero que os sea de ayuda y nos vemos en el próximo video